Bueno, le pido al equipo que por favor nos grave para saludar con muchísimo gusto a una gran compañera, a quien queremos mucho aquí en Sin Censura, a quien admiramos mucho aquí en Sin Censura, y que pues en estos momentos históricos tiene que ser una voz, una voz en la luz, la queridísima Eli Valadez de Eli TV. Eli, te abrazo, ahora sí podemos platicar un poco más a fondo, que siempre que nos encontramos estamos corriendo, documentando, haciendo entrevistas en los principales eventos, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás Eli? Saludos mi querido, felicidades, saludos a toda tu audiencia Toñito aquí en Sin Censura, yo feliz de estar aquí como siempre, y pues sí, hemos tenido la oportunidad de saludarnos, pero siempre ha sido de muy de carrera, porque pues estamos haciendo cada quien nuestro trabajo, pero pues para mí como siempre es un un gran honor que me inviten aquí a Sin Censura, también obviamente pues los aprecio a cada uno de ustedes muchísimo, así que gracias por su gran labor que hacen y yo encantada de estar aquí. No, gracias a ti, y pues hay mucho de qué platicar, mucho de qué hablar, el fin de semana pasado te enfrentaste a una agresión ahí en Veracruz, has estado también muy muy cercana de la mañanera, es la penúltima mañanera esta que acaba de tener lugar, ya se viene la última de las últimas, has tenido también la oportunidad de participar en las mismas, eres una incansable defensora por los derechos precisamente de nosotros los paisanos acá en los Estados Unidos, para empezar, danos tu visión ya, al fin del sexenio, dinos cómo te sientes tú después de seis años de un gobierno completamente distinto, los demás, insisto, sin sin ninguna afán de sonar a palero, ni aquí estamos con López Obrador, este este tiene que ser considerado un gobierno distinto a a los demás, hubieron situaciones muy muy distintas, llegamos ya al final del sexenio, Eli, ¿cuáles son? Sí, definitivamente, mira, yo creo que precisamente porque es lo que tú mencionas, es un gobierno completamente distinto, es un gobierno que jamás habíamos visto, por lo menos que yo recuerde, en mi generación, así, entregado al pueblo de México, que luche por los derechos, que luche por los, también por los paisanos, que nos hayan visibilizado, es algo muy importante, y creo que eso fue lo que nos ha motivado a muchos, incluyéndome a mí, a participar en esta transformación desde mi propia trinchera, y como, pues, como yo lo pueda hacer, poder transmitir lo que a lo mejor los medios convencionales, pues, como aquí en Sin Censura les dicen, los medios chayoteros, pues, no lo hacen, ¿no? Eso de, pues, estar detrás de las cámaras, detrás de lo que, de lo que sucede, entrevistando a la gente, en muchos eventos que, pues, a lo mejor quisieron invisibilizar los medios, ¿verdad? Empezando por aquel junio, julio 7, allá del 2020, allá en Washington, donde, pues, los medios chayoteros de acá de México, decían que, pues, el presidente no lo habían aceptado, que lo habían recibido con manifestaciones, y que, pues, había sido muy mal recibido, y por nosotros, por, digamos, ciudadanamente subir a las redes algunos videos que tuvieron bastante impacto, y desde ahí comenzó, digamos, nuestra trayectoria en el YouTube, y comenzó una lucha, ahora sí que sin querer queriendo, ¿verdad?, aquí en la transformación, y, pues, eso nos lanzó a que nos viniéramos a México a participar a través de las redes sociales, a través de mi canal, y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia mágica, ha sido algo que nunca olvidaremos en cada uno de los sitios que estuvimos, con quien compartimos, y también con quien combatimos, ¿verdad? Así que, súper, súper padre, nos llevamos momentos, momentos realmente históricos en nuestra memoria que jamás olvidaremos, y estar en las mañaneras presenciando a un ser humano que realmente ha entregado su alma, su vida, todo, ha dejado todo por transformar a México, y yo muchas veces me pregunté, digo, si el presidente ha hecho todo esto, ¿por qué no poner un granito de arena de nuestra parte? Y, pues, aquí estamos, mi querido Toñito, terminando ya este sexenio, y dijimos con nuestros compañeros youtubers, con Víctor, con Radio Búfalo, que, pues, que íbamos a estar hasta el final, y aquí estamos, aquí estamos para llevarles a ustedes, pues, todo lo que, lo que nuestra cámara puede captar a través de nuestro celular. Así que, muchísimas gracias por habernos seguido todo este tiempo, mi querido Toñito.